Al mismo tiempo, el armamentismo ilegal comenzó a organizarse con toda impudicia, e incluso bajo el disimulado amparo del gobierno. El comandante Pepe, jefe del MIR en Panguipulli, lo declaraba así en entrevista de televisión transmitida por el Canal 13 de Santiago. Pese a que los tribunales despacharon contra el órdenes de aprehensión por sus asaltos a mano armada, el ministro del Interior, José Toá, encargado por la ley de hacer cumplir esas órdenes, hacía caso omiso de ellas. Con ocasión de su visita a Panguipulli, el comandante Pepe, encargado reo y con orden de detención pendiente, no fue a despedir en persona. Cerca de él había incluso un carabinero. Interpelado otro ministro de Allende sobre el armamentismo ilegal, declaraba, se habla de un comandante Pepe y de un fundo donde existiría una escuela de guerrillas, pero no podemos hacer nada porque no se nos indica qué fundo es. Un diputado socialista, Pedro Jauregui, que confirmó las denuncias de la oposición sobre grupos armados y los acusó de violencias y asesinatos, fue suspendido de sus derechos por la directiva del partido en el cual militaba también el propio Allende.